La Secretaria para el Poder Popular del Gobierno de Aragua, Rosa León, manifestó que los consejos comunales y VH de la región se han integrado cabalmente a los esfuerzos en materia económica. En los próximos días, los proyectos del Poder Popular serán presentados al Secretario para el Comercio, Desarrollo Económico y Exportación para su estudio y posible aprobación. Podemos decirles que estamos ya recibiendo todo lo que significó esta primera oleada de lo que era recibir de manos de la propia gente del Consejo Comunal, de manos de los propios voceros y voceras de las comunas, todo lo que son las propuestas de proyectos socioproductivos. Nuestro gobernador, al designarnos esta tarea, nos encomendó la idea del financiamiento de los proyectos socioproductivos. Los planes abarcan el financiamiento desde bloqueras hasta la fabricación de productos de limpieza para la venta dentro de las comunidades organizadas. Quiero convocar de manera muy especial a los compañeros, a los voceros, a las voceras de las mesas de alimentación, de los comités de alimentación de cada uno de los consejos comunales. Vamos, compatriota, está en sus manos. Usted fue elegido por su comunidad para representarlos en materia de alimentación. Queremos entonces ver que ese equipo, ese contingente de hombres y mujeres que está organizado, que tiene toda la voluntad, se incorpore pues a esta organización en las calles, en las avenidas, en las veredas, en las comunidades. La autoridad regional instó a los integrantes de las comunas socialistas donde el plan de siembra urbana y producción agroindustrial ha generado grandes resultados a continuar con ese proceso.